La vamos a consultar obviamente con otro de los economistas, de quien conoce mucho del tema, sobre esto, ¿no? Se busca soluciones con restricciones cuando las restricciones no solucionaron nada. Y generan aún más complicaciones, porque lo escuchábamos, ¿no? Cómo tienen que adecuar todo el sistema y demás. Pero bueno, directamente nos vamos a hablar con los que saben, y por eso le agradecemos este contacto al doctor en Economía, Pablo Salvador, que ya lo tenemos allí con nosotros. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Pablo. Sí, la Matías, ¿cómo les va? Buenas tardes. Muy bien. Bien, buenas tardes. ¿Coincidís con Federico Pagano esto de que buscan con restricciones solucionar algo cuando las restricciones, lo que trajeron, fueron más problemas? Sí, lamentablemente el Banco Central tenía que tomar algún tipo de medida porque mes tras mes iba perdiendo muchas reservas vía compra del dólar solidario. El tema es que justo sale este anuncio anoche, 48 horas después de que el Ministro de Economía, Martín Guzmán anunciara que no se iba a profundizar, el CEPO, que no se iba a tocar. Y salen con esta medida cruzada que realmente lo único que hace es confundir, ¿no? Lamentablemente esto, si bien en el corto plazo quizás puede, digamos, frenar un poquito el drenaje de reservas del Banco Central, tarde o temprano ese drenaje va a continuar. No es la solución para evitar la pérdida de reservas. ¿A qué se debe la pérdida de reservas si nos está escuchando la gente que está escuchando permanentemente esto, que han caído las reservas del Banco Central? ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tiene que ver también con el freno que la pandemia misma ha causado del ingreso o del tema de las exportaciones, el tema también del turismo, porque el turismo internacional también dejaba lo suyo? Digo, ¿todo tiene que ver con todo? Hay muchos factores. Yo creo que el más importante es que la gente no quiere tener pesos encima. Nosotros tenemos una inflación, ya llevamos 15 años con una inflación de dos dígitos, una inflación promedio en los últimos 15 años de 28 o 30% anual, lo cual es una locura. ¿Esto qué quiere decir? Que si vos tenés un peso hoy, dentro de un mes ese peso no te rinde nada, no te rinde mucho menos de lo que le estás rindiendo hoy. Entonces la gente ya está acostumbrada a que el peso no es una forma de guardar el valor de su ahorro, de su poco o mucho ahorro que tenga, y la gente acude al dólar. Y la forma de acudir al dólar es a través del dólar solidario, estos 200 dólares mensuales, una manera legal de acudir al dólar, y esto es lo que preocupaba justamente al Banco Central. Hoy no hay exportaciones, hay muy pocas exportaciones. Al no haber un plan económico concreto o claro, es muy difícil saber hacia dónde quiere ir el gobierno, y esto dificulta mucho la economía, genera mucha incertidumbre, y por eso no hay dólares en la economía. Vos decías que, de todas maneras, cuando queda una pequeña, a pesar de todas estas restricciones, grietita, y por ahí van todos. Eso tiene que ver con que justamente, al no querer los pesos, irán todos al Blue, que seguramente tendrá un aumento considerable, pero también lo tendrá el dólar oficial, y por allí vendrá la búsqueda de aquellos que necesitan la moneda, o quieren ahorrar en moneda estadounidense. Sí, sin duda. De hecho, el Blue hoy, si uno mira los principales bancos, medios, perdón, nacionales, ya están siendo 45 pesos. Mendoza, si no ha cotizado, como decía bien Pagano, bueno, mañana vamos a ver cuál es la cotización. El tema es el siguiente. Hay gente que puede seguir teniendo acceso al tipo de cambio, al dólar. Es decir, hay gente que tiene poder de compra, va a seguir accediendo, puede ser al mercado formal, a 130 pesos, y que le devuelvan luego, a final del año calendario, el año próximo, el anticipo del 35% de las ganancias. Y habrá gente que querrá evitar toda esa, digamos, burocracia, y va a seguir acudiendo al Blue. Aquel que pueda va a seguir yendo al Blue o al oficial, con lo cual el drenaje de reservas no va a parar, y la suba del Blue tampoco. Bien, entonces, Pablo, para pasar en limpio al tema del dólar ahorro, para que la gente que por allí ha escuchado distintas cosas, hoy comprar el dólar ahorro, o sea, no es que no se pueda comprar, se puede comprar el cupo de 200 dólares, pero hay que sumarle al impuesto país, que ya venía siendo del 30%, hay que sumarle un 35% de retenciones al impuesto de las ganancias, ¿no? Exacto. Lo que ayer podías comprar, un televidente podía comprar a casi 103 pesos, hoy lo va a comprar a 131 o 132 pesos, y tiene la chance de que le devuelvan ese 35% de impuesto de anticipo a las ganancias o bienes personales haciendo un trámite. Si vos normalmente no pagás ni impuesto a las ganancias ni bienes personales, vas a tener que darte a alta un quit, un CBU, enviarle los papeles a la FIP, la FIP va a estudiar tu caso, y si la FIP decide que corresponde hacerte la devolución del 35%, lo va a hacer en algún momento. Claro, eso te iba a preguntar, porque la gente se pregunta, ¿cuándo? Está bien, yo pido el reintegro, pero ¿cuándo? O sea, ¿en algún momento? Como vos lo expresás así. Sí, y hoy te descuentan el 35% y cuando te devuelvan ese 35%, el poder de compra que vos tengas con esa devolución no es la misma que tengas hoy con una inflación del 50% interanual. Sí, absolutamente. Pablo, cortito, contaré a la gente cómo afecta a aquellos que tengan compras en dólares en la tarjeta de crédito, porque está relacionado directamente con este cupo de 200 dólares. Exactamente. Si vos tenés alguna plataforma de televisión online o alguna aplicación a través del celular que vos todos los meses tenés un descuento en dólares, es decir, pagás una cuota en dólares, esa cuota se descuenta de estos 200 dólares mensuales que vos podés adquirir. Es decir, si vos tenés un gasto en tu tarjeta todos los meses de 10 dólares, solo vas a poder acceder a comprar 190 dólares solidarios al mes. Perfecto. Bueno, hay mucho más para hablar, pero seguramente lo iremos a ir desarrollando, porque también hay un importante anuncio con respecto a las empresas, ¿no?, que tiene que ver con la financiación y demás con sus acreedores. Exacto. Básicamente lo que quiere el gobierno es que las empresas no paguen más del 40% de las deudas o del financiamiento que tienen pendiente y que el resto, es decir, el 60%, salgan a financiarlo a dos años. Es decir, que no hagan desembolsos de dólares, que no saquen dólares del país para hacer frente a estos desembolsos. Bien. Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Pablo. Ha sido un gusto. Que tengan una buena tarde. Igualmente para vos.